Soy Alberto Hart, director del proyecto Alianza por la Amazonía que ejecuta CEDRO con el apoyo de USAID y quiero hacer llegar a la UNIA un afectuoso saludo por su vigésimo tercer aniversario. Esperamos continuar este trabajo colaborativo que tenemos con ustedes y que durante el 2023 podamos alcanzar todos nuestros objetivos, llegar a nuestras metas e incrementar nuestra cooperación. Asimismo, felicitar a todo el personal docente, directivo y alumnos de la UNIA en esta oportunidad, deseándoles éxitos en sus trabajos, en la formación de sus alumnos y en la consecución de sus objetivos. Muchas gracias. Gracias.